¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina Busca el maíz Y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas ¡Ahhh! 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 Por ti se ve Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Dos! ¡Y una! Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas, compraré también Para mamá, limones, troclos, frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Uh, uh, uh Oh Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja No, papá Sí 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 Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Jantidam que al muro trepó Jantidam que al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Pío, 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 p Qué suerte de estar aquí, qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, azul, azul, azul Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón, bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón, be, 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 be Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez mantaraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar ¡Y todo lo que pudo ver, 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 ver ¡Vamos! 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 Bobina el hilo, tira tira chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplodamos juntos uno dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira tira chan 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 Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplodamos juntos uno dos y tres Todos juntos otra vez Música Música Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Música 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 Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió Música 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 Canasta, canastita, verde y amarilla Música Mi partita se voló y en mi canasta aterrizó ¡Jajaja! 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 Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar Tuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña, el otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río, es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Y lo sacudo sin parar Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Y lo sacudo sin parar Bailando shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacerte Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacerte No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora Saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! ¡Sí! Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones Achupé, achupé Sentadito me quedé Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el frigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el frigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Dice el mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Taza Tetera Cuchara Cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Chú, chú Soy una taza Soy una taza Una tetera Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un plato llano Un cuchillito Tenedor 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 Salero Azucarera Batidora Olla express Taza Tetera Cuchara Cucharón 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 Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarera Batidora Olla express Chú, chú Soy una taza Una taza Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express Soy una taza Una taza Una cuchara Una cuchara Y un cucharón Un plato hondo Un plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy un salero Azucarera La batidora Y un olla express Chú, chú Sí Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Adina, por favor Gracias Bien Ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! Lo he ensuciado Lo siento, mamá Está bien, mi pequeño Así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm, interesante! Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias ¡Mmm, le puse mucha azúcar! Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm, qué más! Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas, muchas gracias Crema de leche Ok ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar la velita! ¡Bien! Gracias por ver el video.